Estamos de celebración, a lo mejor no te has dado cuenta, pero han pasado 10 años. 10 años que ya tenemos el manual de supervivencia, 10 años en que lo escribí. Me gustaría compartirte cómo fue la aventura, cómo vino todo este tema. La verdad es que es inspirador quizás, pero para mí fue muy revelador. Hacía pocos días que mi padre había desencarnado y yo me quedé su portátil porque no tenía en ese momento. Esto fue casi a finales del 2012 y ya pasaron unas cuantas semanas desde que él desencarnó. Ya estaba en casa descansando y asimilando todo el movimiento emocional. Y un día mientras dormía, pues sentí con un impulso de escribir. Y no es que fuera raro, porque siempre me ha gustado muchísimo escribir, pero nunca con ningún propósito. Simplemente aquello que vas escribiendo, pues todo lo que te va viniendo, emociones, sensaciones. Pero era un tipo de escritura diferente. Era algo que no venía de ninguna emoción. Simplemente tenía el impulso de escribir, pero no sabía exactamente qué es lo que tenía que escribir. Total, que cogí el ordenador portátil de mi padre y me lo llevé a la cama. Y me puse a escribir. Empecé a escribir de una manera automática. Poco controlada, porque realmente escribía sin ningún tipo de querer escribir algo en concreto. Bueno, y así pasaron 15 días. 15 días en que sentía que tenía que dormir, sentía que me tenía que despertar. O sea, fueron 15 días concentradísima en lo que estaba escribiendo, pero no era algo que yo tuviera en ningún momento planeado. Esos 15 días, pues no hice clases de baile, no salí prácticamente a la calle. La casa en la que yo vivía, pues era una casa que había alquilado muy viejita y no tenía ningún tipo de calefacción. Entonces, hubo un par o trece días que le dije a una amiga, mira, ven a tu casa a escribir, que en tu casa hay calefacción y yo a cambio te cocino. Y así fue. Bueno, terminaron los 15, máximo 20 días. No digo 20 días. Y se terminó todo lo que había escrito y me di cuenta de que era un libro súper bonito. Tal cual está impreso, tal cual está impreso, es tal cual como yo lo iba recibiendo. Y bueno, pues aquí se quedó esta anécdota. Ostras, pues me acabo de escribir un material. Nunca tuve intención de publicar nada porque hacía muchísimos, 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 muchísimos años cuando yo aún bailaba. Yo había escrito un libro sobre el baile. Y por circunstancias de la vida, pues fui a un tarotista porque en ese momento yo estaba viviendo una crisis. Y una hermana mía me dijo, mira, que me han hablado de este señor, que seguro que te puede decir algo, que te ilumine o que te ayude a espabilar y a salir de aquí. Y como en esas circunstancias uno no decide nada, pues porque está fatal, pues me dejé llevar. Y entonces no recuerdo nada de esa sesión porque creo que ni lo escuché. Pero al final de todo él me preguntó, ¿quieres hacerme alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Y yo le dije, sí, es que he escrito un libro y me gustaría publicarlo. Y me refería al libro del baile. Y él entonces me dijo, bueno, movió las cartas y tal. Y me dijo, no, no, tú no estás preparada para escribir. Tú no vas a publicar nunca nada. Tú no sirves para esto. Entonces, bueno, yo ya estaba bastante mal que encima el hombre me dice esto y vulnerable que estar y que das poder al exterior. Pues en ese momento, pues yo cuando llegué a casa, pues tiré a la basura todo lo que había escrito porque, claro, di poder al exterior sin querer, ¿no? Pero esta vez era diferente. No tenía ya ninguna intención porque se me pasaba por la cabeza publicar un libro. Yo ya estaba dando pequeñas charlas de coach, de crecimiento personal, a todos mis amigos, a conocidos, pero nada estructurado. O sea, simplemente lo que me iba viniendo y sintiendo en relación a cada grupo. Entonces, bueno, está aquí el material. Entonces, ese fin de semana me fui a trabajar a Zaragoza, concretamente, que yo aún estaba entrenando a un equipo de baile de allí. Y tocó la sesión de una pareja y el señor, pues estaba llegando tarde. Y su mujer me decía, ay, es que siempre igual, es que mi marido siempre llega tarde, que el trabajo... Tampoco se me había ocurrido nunca preguntarles de qué trabajaban. Entonces le pregunté, ¿y de qué trabaja tu marido? Y me dice, tiene una imprenta. Entonces, cuando llegó, le dije, wow, que tienes una imprenta, mira qué cosas, acabo de escribir un documento que es como un libro y no sé qué hacer. Y él me dijo, tú tráemelo, que yo te lo imprimo. Y le digo, ya, pero es que no tengo ahora capital para invertir en un libro, no sé cuál es el protocolo a seguir. Tú no te preocupes de nada, en cuanto lo tengas preparado, tú me lo das, no te preocupes, ya me lo vas pagando poco a poco. Que nos conocemos de hace muchos años. Y bueno, así se quedó. Esto era un sábado por la tarde, o un viernes por la tarde. Y de Zaragoza me fui a Barcelona para ver a mi familia y mi hermana había organizado una cena con sus amigos y pues yo estaba allí en la cena. Y allí me presentó a una chica y me dice, mira, esta es Olga y Olga se dedica a maquitar revistas y a maquitar libros. No me lo puedo creer. Y le digo a esta chica, pues oye, pues mira, acabo de escribir un libro y he conocido también un impresor. Ah, yo te lo maqueto, tranquila. Yo te hago la corrección, si tú quieres, cuando tú quieras. Y digo, ya, pero es que no tengo nada de capital para hacer todo esto. Y me dice, no, tú tranquila, lo hacemos. Y después ya miraremos. Total, que es que se me puso tan bien, tan bien, que le di primero el documento a Olga, que a día de hoy han pasado diez años y ella es la que sigue haciendo la edición y la maquetación y la corrección de todos mis libros y los cuentos de Navay. Y bueno, pues así fue. Le di el documento, ella lo preparó todo, se pasó a la imprenta y se hizo una impresión. Y bueno, mientras estaba en todo este proceso, pues yo iba como de media iluminada. No, no, yo quiero que este libro sea gratis, no quiero que la gente tenga que pagar y bueno, pues voy a cobrar lo mínimo para poder pagar al impresor y a la maquetadora y todo esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que con muchísima ilusión yo no tenía página web, no tenía redes sociales, todo lo hacía de boca a boca. Creo que por aquel entonces me abrí el Facebook, esto lo tengo, es una información muy vaga que tengo por allí. Y bueno, pues a las pequeñitas reuniones que yo iba, pues me llevaba el libro, ¿vale? Y nadie, 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 nadie compraba el libro. Y pasaban los meses y nadie compraba el libro. Hicimos una presentación en Valencia y allí compraron el libro, pues mis amigos. Y después hicimos la presentación en Barcelona y allí compró el libro, pues mis amigos de Barcelona y mi familia. Y nada más, muy, muy, muy poquita gente compró el libro cuando salió. Y bueno, la cuestión es que no es que necesitaba el dinero para vivir, pero yo en aquel momento, pues como había hecho un cambio de vida radical, pues tampoco tenía fuentes de ingresos más que las del baile y era justito pues para dedicarme a lo que yo quería, que era pues a compartir todo este mensaje de crecimiento personal y espiritualidad. La cuestión es que pasó un año y el libro no se vendía. Claro que tampoco se hacía publicidad ni se hacía nada, simplemente iba conmigo a todas partes. Y en mi casa allí tenía montones y montones y montones y montones de cajas con el manual de supervivencia adentro. Era un poquito desesperante, pero fue un aprendizaje. No hay muchas fotos de esa época porque es que casi no venía gente a mis convocatorias. Venía, no puedo decir, pero eran grupos que yo encontraba donde fuera, sobre todo en casas particulares, en garajes que me ofrecían, en herbolarias que tenían la típica habitación para hacer consultas, pues allí metíamos a cuatro o cinco. Luego centros de Feng Shui, algún centro de yoga. Bueno, todo lo que pillaba, pues a mí me dejaban hablar, pues allí que iba yo con el manual y se vendía muy, 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 muy en contagotas, ¿no? Y a mí la cosa que me daba era, vaya, yo que tengo el propósito de que esto sea gratis, pues no hay manera, pero está claro que yo tuve que evolucionar todo esto, que no podía ser el libro gratis, al menos en ese momento. Porque pensaba y sentía, y lo sigo sintiendo, pues que tiene un material básico para uno ser objetivo y tomar las riendas de su vida, sea la edad que sea y las circunstancias que esté viviendo. Total, que fue pasando otro año y ya, pues como que escribí el tú eres yo. Y de alguna manera mi ego aparecía y me decía, pero ¿cómo vas a escribir otro libro? Si este nadie lo conoce, ni nadie te conoce a ti. Pero claro, como yo, dentro del manual de supervivencia, ya hablo de los espejos, muy poquito, pues era el tema que más llamaba la atención cuando yo lo desarrollaba en los grupos, ¿no? Entonces, pues claro, empecé a desarrollar los espejos un montón y entonces, pues en el 2015, porque el manual de supervivencia es del 2013, en el 2015, pues saqué el tú eres yo. Y bueno, saqué el tú eres yo y sí, en las sesiones, en los grupitos que ya iban siendo cada vez más grandes, pero ya habían pasado dos años del manual, pues sí, la gente empezó allá a comprar el tú eres yo y bueno, y como este estaba al lado, pues pobrecito mío, pues lo iban comprando, ¿no? Y bueno, y pasó el tiempo y entonces pues tuve la oportunidad de que Mindalia me ofreció la oportunidad de que grabáramos los espejos y estuve pues más de un año diciéndoles pues que no, que yo creía que no, que la gente no estaba preparada para escuchar este mensaje, que yo cuando lo sintiera y pasaron muchos meses más, o sea, antes de que salió el libro, a que me grabaron, pasó bastante tiempo y bueno, ya finalmente, como insistieron, dije, bueno, pues esto es una señal que debo seguir, entonces dejé que grabaran los espejos uno y el dos y a partir de allí fue el boom, por eso siempre agradezco a Mindalia que fue como el puente que se me mostró al mundo pues que había un mensaje que podría ser interesante, ¿no? y a partir de ese momento, pues sí, el manual de supervivencia empezó a tener su lugar, empezaron ya a pedirme que hablara del manual, pero tal como lo hablo yo, por ejemplo, con el coach para tu vida, pues así con los quesos y de una manera muy fácil, pero para que sea súper entendible, entonces pues ya me invitaron a más sitios y cada vez había más gente en las salas y ya tuve que dejar de ir a esos sitios tan pequeñitos porque ya necesitábamos salas de hotel, pues un poquito más, que pudiera caber más aforo y bueno, y aún pasaron muchos años, muchos años, muchos años y si no recuerdo mal fue en el 2019, en el 2020, en el 2020, coincidiendo, perdona, con la pandemia que dije, bueno, el manual ya se vende, entonces ahora ya es momento de ofrecerlo gratuito para quien lo que desee, ¿no? porque ese era el impulso del inicio, ¿no? pero claro, está claro que uno quiere dar y dar, ya, pero es que hay gente que necesita cobrar el impresor, la maquetadora y luego pues hay que hacer otra edición y así pues sucesivamente, ¿no? entonces ya fue para mí una alegría muy grande poner el PDF gratis a través de mi página web que cada vez que se suscriba alguien pues tiene el PDF del manual de supervivencia lo tiene gratuito y después de la pandemia, pues como estuve confinada por allí en esos mundos pues aproveché para grabarlo con mi propia voz entonces también está disponible gratis en audiobook en mi canal de YouTube entonces, bueno, todo este rollo que os estoy soltando es pues para que veáis que los vicios no siempre son tan fantásticos porque ya te digo, inclusive antes de escribir el manual que yo ya llevaba un año y medio largo, largo haciendo encuentros en mi casa, en casas de los demás y tal pues todo era, pues daba la impresión de que era muy lento pero sí que con el tiempo, con la perspectiva pues aunque aquello pareciera muy lento pues porque Leo necesita velocidad, está claro aquellas semillas que se sembraron fueron una base muy buena a todo lo que tenemos ahora que tenemos una comunidad que va creciendo porque cree en encontrar el poder dentro de sí mismo la capacidad curativa dentro de sí misma y sobre todo el vivir en paz entonces a todos los que me dieron oportunidades hace 10 años y un poquito antes de que escribiera el manual todos esos centros de yoga, de constelaciones, asociaciones, bibliotecas a todos esos centros que dijeron venga va, pues que venga esta chica a hablar ya que tiene ganas de hablar y no quiere cobrar nada pues que venga, ¿no? a todos ellos muchísimas gracias haremos lo posible para en los próximos meses buscar los testimonios de esos centros para que compartan cómo fue esas visitas y agradecer a todos los lectores a todos los que seguís apoyando el manual de supervivencia que sois muchísimos a todos los que aún estando disponible gratuitamente tanto en audio como en PDF lo seguís comprando para subrayar para anotar y para regalar a los demás a todos vosotros infinitas gracias porque entre todos estamos haciendo posible que la humanidad vaya despertando y vaya ampliando un nivel de conciencia que nos merecemos pero es que para que lleguemos a tantos primero debemos leer nosotros y practicar nosotros entonces pues bueno una vez más gracias a todos por el manual de supervivencia que ya tiene 10 años y vamos a hacer lo posible para durante todo este 2023 hacer muchas actividades relacionadas con el manual y desde aquí abrimos las puertas a las ideas que tengáis que las vamos a acoger y desde ya infinitas gracias nunca, nunca voy a saber agradecer lo suficiente el apoyo evidentemente no puedo dejar de nombrar a mi hija que fue el primer libro se lo dediqué a ella que ella pues claro ella vivió también todo este proceso de yo dejar el mundo del baile y empezar así de la nada en este mundo aparentemente de locos ¿vale? y toda mi familia que me apoyó muchísimo y sobre todo pues al autor del libro que es mi padre él fue el que yo sentía que me decía Marta despierta Marta descansa Marta come y bueno pues la última página del manual de supervivencia pues son las palabras que él dijo antes de desencarnar y me las anoté y las publiqué aquí entonces pues voy a aprovechar este homenaje al manual de supervivencia pues para compartir las palabras que dijo mi padre antes de fallecer que dice la vida debe vivirse intensamente con alegría sin preocupaciones el compromiso con el momento presente es lo que cuenta sin pensar en el futuro porque cuando el futuro llega ya es hora de partir debemos vivir más en la naturaleza respirarla implicarnos en ella hay que hablar de amor hay veces que las palabras no son necesarias pero las palabras de amor no pueden faltar nunca hay que alabar el amor así se termina el manual de supervivencia y bueno pues agradeceros una vez más todo lo que habéis hecho ya hasta ahora con el manual y lo que sé que vais a hacer porque toda esta campaña y toda esta difusión que vamos a hacer ahora que no se pudo hacer en su momento pues por los recursos que había deseamos que nos sigáis apoyando para que el manual que es para todo tipo de mentalidades de conciencias de todo es inofensivo simplemente es un poquito de luz en este camino oscuro y de piedras que llevas en tu selva porque está ambientado en la selva de ahí que esta ramita que pusimos con Olga vale esta ramita que parece muerta pero de la nada pues mira oye salen dos hojas aquella que parecía que ya estaba perdido no no que aquí aún hay fuerza para seguir respirando y bendiciendo la vida bueno pues aquí tenemos el manual y para los que no los conozcáis pues bienvenidos a esta selva que te va a dar recursos para que puedas supervivir tu experiencia vital gracias 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 Gracias.